Ahora es la protagonista de películas como El cielo en tu mirada y a la mala, quien fue sorprendida al lado de un misterioso hombre en un aeropuerto de Los Ángeles, por lo que han empezado a circular diferentes especulaciones de que ella tiene novio nuevo. ¿Será que con esto la hija de Eugenio Derbez nos está confirmando su romance? Parece ser que Aislin Derbez decidió darse una nueva oportunidad en el amor, luego de que las cámaras de diferentes medios de comunicación la captaran a ella y a su supuesto novio, viajando en compañía de la hija de Aislin y Mauricio, Kailani. Este misterioso hombre se trata de nada más y nada menos que el fotógrafo Jess The Rocks, con quien presuntamente tiene una relación sentimental, y a pesar de que Aislin se portó sumamente respetuosa con los medios de comunicación, cuando le empezaron a cuestionar acerca de su acompañante, ella solamente respondió que se encontraba muy bien. Así, nada más. ¿Pero qué? ¿Quién se encuentra bien? ¿Tú? ¿Él? ¿Él se encuentra bien? ¿Tu hija se encuentra bien? ¿Qué onda con eso, Aislin? En las imágenes en el aeropuerto podemos ver como su acompañante, trae cargando en los hombros a la pequeña Kailani, dejando entrever que la relación entre ellos es bastante buena. Al ser abordada acerca de su nuevo romance, Aislin argumentó que tenía demasiada prisa y necesitaba con urgencia un taxi. Recordemos que esta no es la primera vez que vinculan a Aislin con este fotógrafo, ya que en varias ocasiones este conferencista se ha dejado ver con la hija de Eugenio Derbez. Incluso Jess participó en el podcast de Aislin, llamado La magia del caos, y fue precisamente en ese momento que surgieron rumores acerca de la gigantesca enorme química que tenían entre los dos, una química que desbordaba de la pantalla. La mirada de Aislin se veía como de borreguito viendo a Jess, pero hasta el momento ambos siguen llamándose amigos. Sin embargo, los fanáticos de Aislin aseguran que este fotógrafo es sumamente guapo y que harían una excelente pareja. Y es en este momento donde dicen que la insistencia puede dar frutos, ya que los medios de comunicación estuvieron pregúntele y pregúntele y pregúntele a Aislin sobre Mauricio Ockman, a quien dijo seguir amando a pesar de su divorcio. Con sus propias palabras, la hija de Eugenio Derbez aseguró, nos amamos mucho y somos una muy bonita familia, gracias. Aislin aseguró que la Navidad la pasaría con su familia en Los Ángeles. ¿Acaso cuando dice su familia estará incluyendo a Jess The Rocks? Sin embargo, una de las cosas que también llamaron demasiado la atención fue el tremendo sopetón que recibió Kailani en la cabeza. Durante todo el camino Jess The Rocks trajo a Kailani aquí en los hombros. Él va caminando como si nada, cuando de repente, este hombro olvidó agacharse cuando iba pasando debajo de uno de los grandes señalamientos del lugar, lo que provocó que la hija de Mauricio Ockman, totalmente en cámara, se viera como sí, sí le dio fuerte. Por supuesto que esto no fue a propósito. Yo no sé ustedes, pero en cuanto vi esa parte del video, sí dije como aguas, 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 ¡ay, sí le dio! Y ya cuando lo pasan en cámara lenta, hasta sientes el malestar de la pequeña Kailani. Aislin Derbez no se ha pronunciado al respecto, ni ha mencionado nada. Y es que a través de redes sociales también le mandaron a Mauricio esta parte del video, para que se pusiera a pensar un poquito mejor con quién está dejando a su hija. Pero ya sabes que a final de cuentas lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Aislin Derbez efectivamente sí tenga una relación con el fotógrafo Jess The Rocks? ¿O únicamente son amigos? ¿Te gusta la pareja que ellos hacen? ¿Crees que Jess The Rocks, si tiene una relación con Aislin, deba de ser un poquito más cuidadoso con la hija de Mauricio Ockman? No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook. Al igual que suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.